¡Buenos días, queridos alumnos! La clase de hoy es el origen del pueblo de Israel. Vamos a ver un mapa conceptual donde vamos a conocer una breve historia del pueblo de Israel. En la época de los patriarcas, donde estaba Abraham, Isaac, Jacob y sus doce hijos, eran los clanes de la raza semita, donde fueron crecientes en fertilidad, en Mesopotamia, Canaán, Egipto. Ya que sabemos que patriarcas son los jefes o padres de este pueblo nació, están vinculados a depositar las promesas de sus descendientes con la bendición de Dios. En la esclavitud y el éxodo, Moisés, Arón y Josué pasaron diversas huidas y expulsiones, donde la convivencia del pueblo empezaron a tener conciencia y a descubrir a un Dios llamado Yahvé, donde identificaron la celebración de la Pascua, donde era la fiesta de la liberación, donde se realizó esta alianza con Dios en el Sinaí. En el asentamiento en Canaán, Josué y los jueces establecieron clanes hebreos en Canaán, luchas y alianzas con habitantes originales. Los jueces son líderes al frente de los clanes, frente a los pueblos limítrofes. Los clanes funcionan sus tradiciones en un patrimonio común, toman conciencia de pueblo y establecen un vínculo religioso en torno a un único Dios en la llamada Asamblea de Siquén. En la monarquía unida, Saúl, David y Salomón, hacen esta unión en las tribus del norte y el sur, en el Estado de Israel, capital en Jerusalén. Salomón es la perfección del Estado, donde se coloca el primer templo. Salomón es la vinculación de la presencia de Dios a la realeza. Y se preguntan, ¿no es Yahvé el único rey? En la teoría de la salvación, tenemos una línea de tiempo, donde empieza Abraham en la parte de Ur, donde sigue Isaac, después sigue Jacob y sus doce hijos de las doce tribus de Israel, donde quieren llegar a la tierra prometida, y después viajan a Egipto. Y después siguen con la esclavitud en Egipto, donde viene Moisés, donde los libera a todos los israelitas, y forma una alianza en el Sinaí. De ahí viene Josué, donde conquista la tierra prometida. Y continúan los jueces. Va de etapa en etapa. La etapa de la esclavitud en Egipto, de ahí viene el éxodo, y de ahí viene la etapa de la conquista. Continuamos con la etapa de la monarquía. El primer rey, Saúl, el gran rey, David, con Salomo. De ahí viene la etapa de la división. En el reino de Israel, los profetas, y la destrucción del reino de Israel. Y también el reino de Judá, donde también hay profetas. Tenemos también la etapa del destierro, donde Jerusalén es destruida. En el destierro en Asiria, empieza el destierro en Babilonia del reino de Judá. De ahí, de nuevo, edifican el segundo templo. Los judíos vuelven a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta las etapas que vamos viendo? Primero, hemos visto la etapa del destierro. Ahorita estamos viendo la etapa persa. Todos estos acontecimientos, queridos alumnos, fueron antes de que Cristo venga acá en la tierra. De ahí, queridos alumnos, tenemos la etapa griega y la etapa romana, donde estamos con Alejandro Magno y Judas Maccabeo, donde viene la destrucción del segundo templo de Israel. Y en la etapa romana, es donde Pompeyo quiere también empezar a gobernar. Y ahí es donde empieza la misión de Jesús. Entonces, queridos alumnos, vamos a ver un cuadro, donde está Moisés, donde no pudo llegar a la tierra prometida. Acuérdense que Moisés liberó a los israelitas. Y después de Moisés, se puso Josué, frente a este pueblo. Y pudo guiar también a los israelitas hasta la tierra prometida. Las doce tribus de Israel son las descendencias de los hijos de Jacob. Donde Dios escogió a varios jefes, a los jueces, para poder defender a los israelitas de sus enemigos. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase. Ahora vas a contestar las preguntas en tu cuaderno y luego en las actividades de Cubicol. Y me lo vas a enviar. Vas a escribir los doce nombres de las doce tribus de Israel. Y quién libera de la esclavitud a los israelitas. Hasta la siguiente clase.